Bienvenidos a Descubriendo la Inferencia Artificial Hoy vamos a ver la décima parte de los modelos ocultos de Markov Dentro de la serie de vídeos de modelos ocultos de Markov hemos visto ya tres inferencias queríamos ver la inferencia de ciertos estados el estado presente, un estado futuro y un estado pasado Estos son los tres tipos de inferencia que tienen que ver con un estado concreto Ahora vamos a ver una inferencia que es mucho más amplia Es decir, lo que se pretende hacer es dadas las evidencias lo que queremos saber es cuáles son los valores de toda la serie de variables ocultas Es decir, cuál es la serie es decir, el conjunto de valores la lista de valores asociadas a cada uno de estos estados que fueran más probables que ocurrieran Ya no nos interesa tanto entre comillas, los valores de las probabilidades ¿De acuerdo? De un estado en concreto sino lo que nos interesa saber Bueno, pues aquí por ejemplo era más probable mucho más probable que ocurra un valor que otro pues esa es el estado más probable y entonces, bueno, pues es más creíble que fuera lo que ocurriera ¿De acuerdo? Lo mismo lo hacemos con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente Entonces, al final vamos a tener una lista de valores uno para X1, otro para X2, etc. hasta XT ¿De acuerdo? Que son la explicación, como se dice ahí, la explicación más probable Es decir, la secuencia de hechos más probable Ponía el ejemplo hace ya unos cuantos vídeos de, bueno, pues tenemos una serie de evidencias que en este caso puede ser, por ejemplo, un robo ¿No ha habido un robo? Bueno, los ladrones entraron por la ventana cogieron no sé qué, hicieron no sé cuánto Eso es una serie de evidencias Son las evidencias en un momento dado que tenemos A lo mejor el cristal roto La pisada, la huella, lo que sea, son evidencias Entonces, tenemos que ir determinando qué es lo que hicieron los ladrones en cada momento ¿Vale? Cual es la explicación más probable Eso se simboliza matemáticamente de esta forma ¿Vale? Tengo que coger la probabilidad de los estados ya no de un estado en concreto sino de los estados desde 1 hasta T Desde 1 hasta T Porque suponemos que el X0 es una probabilidad a priori y no viene nada ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos calcular la probabilidad de cada uno de los estados desde 1 hasta T dadas las evidencias desde 1 hasta T O sea, básicamente, calcular cuáles son los valores asignados más probables asignados a cada uno de estas variables dadas estas evidencias ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que eso, en definitiva como digo, no nos interesa las probabilidades en sí Lo que nos interesa es los valores Entonces, eso se simboliza, perdón, con esto Si pusiéramos solo max como dije en su momento lo que obtendríamos es el máximo de cada una de las probabilidades ¿De acuerdo? Obtendríamos De aquí, de todos sus valores pues tendría cada uno su probabilidad y, bueno, pues esa probabilidad habría una que sería mayor que otras y entonces, aplicando a max nos devolvería la máxima Pero a nosotros no nos interesa esa probabilidad Es decir, lo que nos interesa que nos devuelva es el valor asociado a esa probabilidad Por eso ponemos arg más de argumento máximo ¿Vale? El argumento, en definitiva el valor ¿Vale? Que tenga la probabilidad máxima ¿De acuerdo? Y eso se aplica sobre x de 1 a t ¿Vale? Sobre x de 1 a t ¿De acuerdo? Entonces, como digo simplemente es una forma matemática de poner lo que acabamos de decir Bien Esto se puede resolver de dos formas ¿Vale? Hay dos algoritmos entre jado de estados y algoritmo de Viterbi Como ya podéis imaginar este es el más sencillo pero al mismo tiempo es el que tiene mayor coste y este es un poquito más complejo pero al mismo tiempo bueno, pues tiene mejor coste ¿De acuerdo? El enrejado de estados consiste en hacer un grafo esto ya no sería una red bayesiana sería un grafo aparte ¿De acuerdo? de la red bayesiana que, bueno, pues ya hace algunos vídeos lo vimos ¿De acuerdo? lo vimos y lo llamábamos el grafo de Viterbi ¿Vale? De todas formas veremos que se llama el grafo de Viterbi porque luego en el algoritmo de Viterbi también se utiliza ¿De acuerdo? Entonces aquí ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno pues por cada momento por cada tiempo T ¿Vale? T1 T2 T3 T4 etcétera pues se va poniendo una serie de nodos en este caso cuadrados ¿De acuerdo? para diferenciarlo de la red bayesiana que son círculos y de esa forma queda bastante diferencia ¿De acuerdo? Aquí lo que estamos calculándolo es sobre una variable en este caso la variable lluvia si tuviéramos más de una variable pues entonces aquí lo que tendríamos es una lista ¿De acuerdo? y aquí lo que tenemos que hacer es todas las combinaciones posibles de todos los valores posibles ¿De acuerdo? Pero aquí nada más que tenemos una variable tenemos dos valores para esa variable más L y menos L bueno pues tenemos solamente dos nodos entonces como digo aquí tenemos que por cada instante de tiempo pues coger y poner toda la combinación de estados posibles ¿De acuerdo? de valores posibles perdón de ese estado bien tenemos nada más que dos ponemos dos para el momento dos para el momento tres para el momento cuatro una vez que tenemos eso lo que tenemos que hacer es bueno pues enlazar cada nodo ¿vale? con todos los nodos del del estado siguiente ¿de acuerdo? en este caso este tiene una flecha hasta aquí y otra flecha hasta aquí y este de aquí tiene una flecha hasta aquí y este de aquí ¿de acuerdo? entonces se parece un poco ya incluso a redes neuronales pero bueno fuera parte de eso simplemente es un grafo en el que pues vamos pasando de un momento t al siguiente y tenemos que ver bueno pues todas las posibles por así decirlo combinaciones que se pueden dar es decir en un momento dado tenemos que puede haberse dado esto, esto, esto y esto o puede haberse dado esto, esto, esto y esto o se puede haber dado esto, esto, esto y esto ¿de acuerdo? entonces siguiendo las flechas podemos obtener diferentes caminos y si recorrimos todos los caminos posibles pues lo que tenemos es todas las combinaciones posibles que se pueden dar a lo largo del tiempo ¿de acuerdo? aquí lo que hay que hacer no lo he puesto aquí porque ya se hacía demasiado grande o mejor dicho los valores se me hacían muy pequeños y no merecía la pena además tampoco merece la pena saber los valores exactos en base al ejemplo que hemos estado tratando hasta ahora lo que sí que es interesante es como digo esta comparación ya con las redes neuronales porque cada uno de estos arcos va a tener un peso un valor asociado ¿de acuerdo? y ese valor ¿cuál va a ser? pues simplemente lo que tenemos que coger es el modelo de transición el modelo sensorial y según estos valores estos de aquí y estos de aquí pues los multiplicamos ¿de acuerdo? aquí vamos a tener unas evidencias claro está esas son las evidencias que hay que aplicar y luego pues tenemos un x de t y un x de t más 1 ¿de acuerdo? y eso es lo que tenemos aquí cogemos el valor del modelo de transición probabilidad de x de t cuando se ha dado x de t más 1 y la probabilidad de que se dé la evidencia t cuando se ha dado el estado t ¿de acuerdo? lo multiplicamos y a cada uno de estos de estos sí bueno de estos arcos de estas transiciones pues le asignamos ese valor ¿de acuerdo? y le damos peso ¿de acuerdo? ¿para qué nos va a seguir esto? bueno pues no va a servir porque como tal y como he dicho la secuencia de estados una secuencia de estados tal y como he dicho antes pues es un camino del grafo ¿de acuerdo? y esa secuencia de estados es una posible solución ¿vale? eso es una posible solución entonces ¿cuál va a ser la probabilidad asociada a un camino? ¿cuál va a ser la probabilidad asociada por ejemplo a este camino? pues básicamente es el producto de los pesos de los arcos que recorramos es decir si recorremos este arco pues este arco su peso lo multiplicamos por ejemplo por este ¿vale? y luego lo multiplicamos por este esos tres esa multiplicación de esos tres pues nos daría la probabilidad de ese camino ¿de acuerdo? y una vez que hayamos hecho los cálculos para todas las combinaciones posibles pues lo que tendremos es que ver cuál es el camino que tiene mayor probabilidad y ese camino que tenga mayor probabilidad es la explicación más probable imaginaos que fuera pues este 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 y este ¿de acuerdo? entonces ese es lo más probable que ha ocurrido durante todo ese tiempo es decir que el primer día llovió el segundo llovió el tercero no llovió y el cuarto volvió a llover ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? el mayor problema que tiene este tipo de algoritmos es que como podéis imaginar tiene una complejidad exponencial ¿de acuerdo? primero hay que determinar todos los estados posibles ¿vale? entonces si tenemos una variable pues tenemos pues todos los valores posibles para esa variable si tenemos dos variables tenemos que hacer las combinaciones eso no vamos a poder evitarlo porque siempre vamos a tener que tener en cuenta todos los valores posibles para un estado ¿de acuerdo? pero sí que hay que tener en cuenta que puede ser muchos es decir en cada momento puede haber muchísimos ¿de acuerdo? y entonces eso nos ocupe bastante espacio pero bueno eso por ahí no podemos mejorarlo mucho pero hay que tener en cuenta que luego a la hora de ejecutarlo como tenemos que probar todas las combinaciones posibles de estos con estos con estos con estos pues según va pasando el tiempo la cosa se va complicando bastante ¿de acuerdo? si añadimos uno más la cosa pues como es de tipo exponencial pues crece muchísimo y llega un momento que esto es intratable salvo para unos pocos estados ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que atacar este problema el problema de la complejidad exponencial de la intratabilidad para poder bueno pues obtener un algoritmo que sí que nos permita trabajar con él de una forma eficiente ¿de acuerdo? como hemos visto hasta ahora los algoritmos de filtrado suavizado predicción todos tenían una gran ventaja frente a otro tipo de algoritmos y es que su coste tanto en tiempo como en espacio eran constantes lineales es decir muy eficientes se da una pena que precisamente bueno con la explicación más probable fuese precisamente un algoritmo de tipo de coste bueno pues exponencial ¿de acuerdo? por lo menos en tiempo en espacio como hemos dicho va a ser la cosa un poquito más complicada porque realmente como digo para cada T tenemos que tener todas las posibles combinaciones de valores y eso no vamos a poder evitarlo ¿de acuerdo? pero sí que por lo menos en tiempo a ver si podemos calcular todo esto de una forma más eficiente bien pues el algoritmo de Viterbi hace eso precisamente convierte un algoritmo el anterior que es de tipo exponencial en un algoritmo de tipo tratable ¿vale? ya veremos que es lineal ¿de acuerdo? ¿en qué se basa? se basa en dos principios ¿vale? se basó en dos principios en dos hechos que de esa forma logró reducir la complejidad primero primero se dio cuenta que existía una relación recursiva de nuevo una relación recursiva tal y como hemos visto en el resto de inferencias tanto en el filtrado como en la predicción como en el suavizado siempre había una relación recursiva entre los caminos más probables hasta un estado x de t y los caminos más probables hasta un estado x de t más uno ¿vale? entonces esto relacionaba x de t con x de t más uno no voy a entrar en esas matemáticas son bastante largas no es que sean complejas pero son largas y no merecen la pena simplemente que de nuevo de nuevo se puede calcular pues de alguna forma se puede hacer cálculos se pueden reutilizar los cálculos mejor dicho se pueden reutilizar los cálculos que se ha hecho para los caminos hasta un estado x de t para poder calcular los de x de t más uno con lo que eso reduce muchísimo los costes de ejecución ¿de acuerdo? luego se dio cuenta de otra cosa ¿vale? en el filtrado se calcula la suma de caminos ¿de acuerdo? es decir nosotros en el filtrado tenemos un sumatorio ese sumatorio en realidad si lo comparáis con lo que acabamos de ver anteriormente realmente si vais aplicando filtrado ¿vale? veréis que el filtrado en realidad es la suma de los caminos ¿de acuerdo? de los posibles caminos pero aquí lo que se quiere es el camino más probable no la suma de todos sino el camino más probable luego lo que hay que hacer es dentro del filtrado sustituir el sumatorio por una función máximo y esa es bueno pues entre esta y esta son las dos herramientas que utilizó Viterbi para deducir la explicación más probable el algoritmo de la explicación más probable de nuevo lo vuelvo a decir simplemente que lo sepáis es decir son dos principios dos hechos en los que se basó todo tiene su explicación matemática no voy a entrar en ello yo creo que me déjala pena sino que simplemente sepáis que bueno pues lo demostró y como queda demostrado pues lo único que tenemos que hacer nosotros es aplicar lo que él demostró y de esa forma pues todo queda bastante más sencillo ¿de acuerdo? aquí tenéis de nuevo la misma grafo de Viterbi que hemos visto anteriormente pero ahora ya sí lo que vamos a tener es una serie de valores asociados a cada nodo ¿vale? está claro que aquí es decir tenemos lo de antes en el sentido de que este va a ser el más L este va a ser el menos L etcétera pero para no para como no me entraba bien lo de más L menos L y el número creo que se le ha demasiado pues es supuesto que como hemos visto el gráfico anterior pues ya nos basamos en los números y nos olvidamos de los valores que ya los hemos visto anteriormente ¿de acuerdo? entonces ¿cómo funciona? vale funciona de la siguiente forma tenemos que ir como digo de forma recursiva tenemos que calcular primero esto luego esto luego esto luego esto pero con la peculiaridad que para calcular estos valores ¿vale? nos basamos en esto de aquí ¿de acuerdo? para calcular estos valores nos basamos en esto de aquí entonces de nuevo tenemos esa propiedad de Markov por así decirlo en el cual para calcular un dato de un momento dado nos basamos en el justamente anterior ¿vale? entonces ¿cómo se hacen esos cálculos? pues se hacen de la siguiente forma aquí tenemos el filtrado ¿de acuerdo? el filtrado la fórmula ya lo hemos visto más veces lo hemos visto de hecho varias veces normalización esto es la el modelo sensorial y aquí hay un sumatorio sobre el modelo de transición por el valor anterior que tuviéramos de f ¿de acuerdo? en t-1 aquí están t y aquí están t-1 ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? esto era recursivo como hemos dicho calculábamos el valor anterior y con el valor anterior íbamos operando para obtener el siguiente y el siguiente y el siguiente bueno pues ahora vamos a hacerlo de igual forma salvo que en vez de en un sumatorio lo que tenemos que hacer es el máximo es decir calculamos todos estos valores pero en vez de sumarlos lo que hacemos es obtenemos el máximo ¿cuál es el máximo de todos ellos? y cogemos ese máximo ese que es máximo y lo multiplicamos por el modelo sensorial normalizamos y obtenemos un valor ese valor en vez de utilizar la f que es de filtrado ¿vale? vamos a utilizar la m que es de máximo ¿de acuerdo? entonces aquí tendríamos el valor m calculado anteriormente y el nuevo valor m ¿de acuerdo? este valor m en este caso por ejemplo sería este y estos nuevos valores m serían estos y estos obtenidos a partir de este y este ¿de acuerdo? entonces como digo los cálculos son exactamente iguales creo que no hace falta ni casi ni ponerse de nuevo código porque es lo mismo salvo que en la función adelante habría que cambiarla por en vez de hacer la sumatoria pues cogemos el máximo el máximo se multiplica por esto y se normaliza se obtiene el nuevo valor ¿de acuerdo? los nuevos valores por así decirlo bien pues una vez que tenemos ese valor lo vamos metiendo en cada una de las casillas ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que el camino más probable es simplemente coger aquella que tenga los valores más altos ¿vale? en este caso de estos dos este más alto pues vamos por aquí de este y este ¿cuál es más alto? ¿este o este? este pues vamos por aquí de estos dos ¿cuál es el más alto? este frente a este pues bajamos para abajo y aquí lo mismo hacia arriba entonces según los datos que hemos obtenido este camino es el camino más probable ¿de acuerdo? y por eso esa es la explicación más probable ya aquí no tendríamos los pesos que hemos dicho anteriormente ¿de acuerdo? no tenemos que calcular todos los pesos y tenemos que hacer todas las comprobaciones para todos los caminos sino lo que se va haciendo es que se opera aquí a partir de aquí se obtienen estos datos a partir de este se obtiene estos datos y se hace de forma mucho más eficiente ¿ventaja? la complejidad ahora vuelve a ser lineal volvemos a tener una complejidad lineal volvemos a ser eficientes y de nuevo los modelos ocultos de Markov pues acaban de ganar la batalla porque resulta que en todos los tipos de inferencia pues tenemos costes muy buenos muy eficientes aquí la única pega que tenemos es que el coste en espacio es un poquito mayor ¿de acuerdo? relativamente ¿por qué? porque ahora como nada más necesitamos el tiempo anterior para el siguiente ¿de acuerdo? una vez que lo hemos calculado este lo podemos eliminar con lo que también se puede decir que el coste en espacio es constante ¿de acuerdo? es constante porque ahora podríamos eliminarlo para por así decirlo no perder esta información para poder construir el camino lo que podemos hacer es que este de aquí ¿vale? lo almacenamos el más probable lo almacenamos en una lista calculamos este y el más probable lo almacenamos en una lista y de esa forma bueno pues vamos calculando todos vamos liberando espacio y nos quedamos solamente con la lista que es la que nos interesa ¿de acuerdo? entonces como digo la complejidad en tiempo y en espacio pues es lineal y es muy buena ¿de acuerdo? y con este vídeo pues hemos terminado con la inferencia en modelos ocultos de Markov nos queda una cosa más a partir de ahora hasta ahora he dicho bueno he llamado a todo esto modelos ocultos de Markov porque básicamente las redes que he usado las redes vallesianas que he usado pues se ajustan a lo que serían los modelos ocultos de Markov pero hay que entender que realmente todo esto si lo veis en algunos libros lo llamarán modelos temporales dentro de las redes vallesianas ¿vale? dentro de esos modelos temporales en redes vallesianas pues resulta que el más simple es el modelo oculto de Markov ¿de acuerdo? pero existen más existen los filtros Kalman existen pues algunos más ¿de acuerdo? redes vallesianas dinámicas etcétera entonces eso nos queda por ver ¿vale? eso nos quedaría por ver pero ocurre que normalmente cuando vosotros si sois o sea si el libro o el vídeo que estáis viendo es realmente riguroso todo esto que hemos visto como he dicho son modelos temporales dentro de las redes vallesianas y los modelos ocultos de Markov es ir un paso más allá y hacer todo esto incluso más eficiente ¿de acuerdo? ¿cómo lo se hace de forma más eficiente? con el uso de matrices ¿de acuerdo? se utilizan las matrices pues para hacer los cálculos muchísimo más eficientes y más rápidos ¿de acuerdo? entonces ¿qué ocurre? que normalmente si buscáis a veces en textos en literatura en libros donde sean vídeos modelos ocultos de Markov resulta que inmediatamente empieza a sacar una serie de fórmulas no las que acabamos de ver sino una serie de matrices ¿de acuerdo? que se van multiplicando se va calculando la inversa la transpuesta tal no sé qué y resulta que eso puede llevar a confusión que no lleva a confusión recordad que estamos tratando con datos ¿vale? con conjuntos de datos no estamos tratando con una variable en concreto sino con una lista de variables a veces esas listas de variables son bastante grandes una forma muy eficiente de trabajar con esas listas de variables es mediante organizándolas en matrices ¿de acuerdo? igual que se pueden sumar números se pueden sumar matrices igual que se pueden multiplicar números se pueden multiplicar matrices incluso dividir matrices multiplicando una matriz por la inversa de la otra mejor dicho etcétera entonces sí que os recomiendo que para los siguientes vídeos en los que vamos a ver esto pues si no sabéis mucho sobre matrices le echéis un vistazo a algún vídeo por ahí o refresquéis un poco las matemáticas o las matrices tener en cuenta que no tenéis que ser expertos en matrices ¿de acuerdo? las matemáticas sobre matrices que vamos a ver van a ser muy simples y tenéis que tener en cuenta también otra cosa la mayoría de los lenguajes de programación suelen tener librerías para trabajar con matrices vosotros lo único que tenéis que hacer es meter los datos de forma correcta en la matriz o sea ya os diré cómo hay que meterlos y normalmente pues con esas librerías ¿vale? con esas bibliotecas podéis en un momento dado pues multiplicar sumar aplicar inversa traspuesta etcétera como digo pues en Java en Python en C++ en C todos los lenguajes suelen tener algún tipo de librería para trabajar con matrices entonces las utilizáis y punto no tenéis que andar preocupándoos de andar programando esas multiplicaciones de matrices esas cálculos inversas y demás ¿por qué? porque normalmente vosotros lo haréis de una forma ineficiente y esas librerías lo harán de una forma rápida y eficiente y es mejor utilizar esas librerías que existen ya ¿de acuerdo? poco más como siempre digo me gusta que participéis y colaboréis si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta que siempre ayuda y siempre anima recordaros suscribiros al canal porque estoy publicando tres vídeos a la semana ¿de acuerdo? y además y así os llegan los avisos y además bueno pues me ayudáis con las estadísticas y por último pues si tenéis cualquier comentario cualquier duda cualquier cosa me equivocan algo pues lo dejáis en los comentarios os contesto lo antes posible ¿de acuerdo? y poco más siempre digo hasta pronto y así os ha gustado